A todos los que nos acompañan en esta mesa principal, en especial a todos ustedes miembros de la provincia. El motivo de esta rueda de prensa es para llamar a la paz, a la tranquilidad de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. También exhortarle que nosotros los funcionarios y yo como representante del Poder Ejecutivo estamos abiertos al diálogo para toda la provincia Duarte, San Francisco de Macorís, que deseen llegar a un diálogo con nosotros. Nuestro presidente de la República, Luis Rodolfo Aminadel Corona, ha estado muy empeñado en trabajar no solamente para la provincia Duarte, sino para todo el país. Aquí en la provincia de Duarte hemos estado trabajando y también en el municipio de Cabecera San Francisco de Macorís. En varias ocasiones he exhortado todas las obras que hay aprobadas en el presupuesto de este año para San Francisco de Macorís. Obra que ya están iniciando, que se está trabajando con ella, que he enviado videos y lo he hecho público tanto al pueblo de la provincia como a ustedes de la prensa, que pueden pasar por esas obras que ya se han iniciado. Creo que no cabe mencionarla porque tengo meses mencionándola una por una y dándole seguimiento. Porque mi interés es que aquí se cumpla con todo lo que el presidente prometió. Y vamos a cumplir. Se está trabajando, hay algunas que no se han iniciado por requisitos de transparencia, pero que ya prontamente van a comenzar. Le he hablado de lo que se está haciendo y lo que falta, que es muy poca cosa para iniciar. Vamos a darle continuidad y vamos a estar permanentemente de que esas obras se inicien y también se terminen. Porque es una promesa de nuestro presidente y una responsabilidad mía como gestora de darle seguimiento y que se cumplan. Estamos para eso y a nuestro pueblo de San Francisco de Macorís, que saben que cuentan con una gobernadora que trabaja permanentemente y vigilando los trabajos de aquí de la provincia. Cuenten conmigo y creo que este es un llamado para que todo aquel que quiera acercarse a nosotros a conversar y darle la información necesaria de lo que se está haciendo y que lo que se va a continuar haciendo, estamos aquí a la orden y abierto al diablo para toda la provincia de San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias. Y especialmente las autoridades. Acabo de mencionar que he enviado fotos, hay testigos de lo que se está haciendo, lo que falta al motivo que es por transparencia y no se han terminado. Esas respuestas se las podría dar cuando nosotros nos reunamos con esos grupos y tengamos que respuestas a darles a ustedes. Es decir, no nos hemos reunido con ellos, no le podamos dar ninguna respuesta. Las respuestas le estamos dando a lo que estamos haciendo. Es decir, no puedo darle otro tipo de respuesta más. Muchísimas gracias. Hasta ahora solamente se han reunido los empresarios, los poderes y antes y el obispo como representante de la iglesia. Es decir, todo eso es para tratar de llegar a un diálogo. Eso se había publicado en el año. Eso fue un informe que dio en los empresarios los comerciantes y la iglesia, donde están diciendo que llegamos a un diálogo que no hay motivo para la cual traerla en tranquilidad a San Francisco de Macorre. Hemos estado llamando a un diálogo casi 15 días por medio de radio y de televisión. Yo estuve en Boche Latino donde llamé a un diálogo a los dirigentes populares y ese diálogo creo que mañana si Dios nos permite tendremos ese diálogo. Con respecto a las movilizaciones que se están dando, esas son movilizaciones que están fuera del movimiento popular de la huelga del día primero y el día dos. Es decir, se ha estado trabajando porque se trabajó en la Gastón Garine, ya se va a trabajar en lo que es la Ruta de la Aguagua, que es lo que abarca Villa Verde, donde hoy están tirando la basura a la calle, pero ahí se está trabajando y las maquinarias están todas aquí. Y se va a continuar y vamos a trabajar. Se va a continuar. Se está trabajando, no se puede trabajar todo de inmediato en un lugar. No podemos ser en 16 meses lo que no se hizo en 16 años. Tengo tiempo, por favor, eso es lo que estamos viviendo. Muchas gracias. 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 Gracias.